Ya han pasado 11 años desde que se estrenó la exitosa telenovela estadounidense de Telemundo, Corazón Valiente. Así que en este video te mostraré cómo lucían estos personajes y cómo lucen actualmente ahora, y sin más que decir empecemos. No olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal para ver más contenidos como este. Así lucen los personajes de la telenovela Corazón Valiente en 2023. Jorge Luis Pila. Conocido en la novela como Miguel Valdés, quien fue padre de Ángela y guardaespaldas de la familia Sandoval Navarro, que sacrificó su vida para salvar a Samanta. Es un actor de televisión cubano que ha trabajado en telenovelas como Más, Sabe el Diablo, Aurora, Dónde está Elisa, La Patrona, La Fan y otras más. Nació el 3 de agosto de 1972 y así es como luce a sus 50 años de edad. Vanessa Pose. Conocida en la novela como Emma Arroyo, quien es la hermana de Juan Marcos. Es una actriz venezolana que comenzó su carrera en el 2005 con la novela Con toda el alma. En el 2007 participó en la novela Voltea Paquete en Amores y en el 2010 y 11 participó en las novelas Aurora y Dónde está Elisa. Nació el 12 de marzo de 1990 y así es como luce a sus 33 años de edad. Sonia Smith. Conocida en la novela como Isabel Uriarte, quien fue esposa de Juan Marcos y es madre de Génesis, una mujer soberbia y malvada. Es una actriz de cine y televisión venezolana estadounidense que reside en Miami, Florida. Su ascenso vino a principios de los años 90 cuando interpretó a Estrellita Montenegro en la novela Cara Sucia. Nació el 23 de abril de 1972 y así es como luce a sus 50 años de edad. Gabriel Valenzuela. Conocido en la novela como Luis Martínez, quien es el ex marido de Ángela y padre de Violeta, un hombre violento que se vuelve amante de Fernanda. Es un actor y cantante colombiano que ha participado en novelas como El zorro, La espada y la rosa, Doña Bárbara, Niños ricos, Pobres padres y otras más. Nació el 10 de junio de 1981 y así es como luce a sus 41 años de edad. Brenda Aznicar. Conocida en la novela como Fabiola Ferrara, quien es la hermana perdida de Juan Marcos. Es una actriz, cantante, compositora, presentadora de televisión y diseñadora de moda argentina. Debutó como actriz en el 2007 en la telenovela musical Patito Feo y también ha participado en novelas y series como Sueña conmigo, Cumbia Niña, Por amarte así y otras más. Nació el 17 de octubre de 1991 y así es como luce a sus 31 años de edad. Manuel Landeta. Conocido en la novela como Bernardo del Castillo, quien es padre de Fernanda y Guillermo, un hombre prepotente e inescrupuloso. Es un actor de telenovelas mexicano que ha participado en novelas como Rubí, Destilando Amor, Mar de Amor, Teresa, Mi marido tiene familia, El señor de los cielos y otras más. Nació el 5 de octubre de 1958 y así es como luce a sus 64 años de edad. Katie Barberi. Conocida en la novela como Perla Navarro, quien es madre de Samantha y esposa de Darío Sandoval. Es una actriz mexicana de cine y televisión que ha participado en novelas como Por tu amor, Doña Bárbara, Bella Calamidades, El fantasma de Elena y otras más. Nació el 22 de enero de 1972 y así es como luce a sus 51 años de edad. Fabián Ríos. Conocido en la novela como Guillermo del Castillo, quien es hijo de Bernardo, un joven caprichoso y mujeriego que se enamora de Samantha. Es un actor y modelo colombiano que trabajó en Siete veces amada en el 2002, donde fue nominado a Mejor Actor Revelación Juvenil. Ha participado en novelas como Sin senos no hay paraíso, Doña Bella, El fantasma de Elena y otras más. Nació el 5 de julio de 1980 y así es como luce a sus 42 años de edad. José Luis Reséndez. Conocido en la novela como Juan Marcos, quien fue esposo de Isabel y padre de Génesis, un joven que se enamora de Ángela. Es un actor, modelo y cantante mexicano conocido por representar a México en el certamen Mister Mundo en 2003. Ha participado en novelas como Herederos del Monte, Destilando Amor y Señora Acero, la cual fue su última aparición en un melodrama. Nació el 14 de octubre de 1978 y así es como luce a sus 44 años de edad. Aileen Mújica. Conocida en la novela como Fernanda del Castillo, quien es hija de Bernardo, una mujer malvada, reflejo de su padre. Es una actriz cubana que comenzó su carrera como modelo para comerciales y videoclips de artistas. En el 2006 comenzó a trabajar para Telemundo y desde allí ha participado en novelas como Marina, Niños ricos, Pobres padres, Los miserables y otras más. Nació el 24 de noviembre de 1973 y así es como luce a sus 49 años de edad. Jimena Duque. Conocida en la novela como Samantha Sandoval, quien es la mejor amiga de Ángela, una guardaespaldas que se enamora de Guillermo. Es una actriz, modelo, presentadora y empresaria colombiana que ha participado en novelas como Pecados Ajenos, Valeria, Bella Calamidades, La Fan, Milagros de Navidad y otras más. Nació el 30 de enero de 1985 y así es como luce a sus 38 años de edad. Gabriel Porras. Conocido en la novela como Miguel Valdés, un joven que se enamora de Fabiola. Es un actor mexicano conocido por sus trabajos en cadenas como TV Azteca y Telemundo, donde ha participado en novelas como Prisionera, El rostro de Analia, La reina del sur, La Fan, Amores que engañan y otras más. Nació el 13 de febrero de 1968 y así es como luce a sus 55 años de edad. Gregorio Pernia. Conocido en la novela como Javier del Toro, un hombre malvado. Es un actor colombiano que realizó su primera aparición en televisión en la novela Mi única verdad. Ha participado en novelas como La hija del mariachi, Hasta que la plata no se pare, Sin senos no hay paraíso, Ojo por ojo, El final del paraíso y otras más. Nació el 7 de mayo de 1970 y así es como luce a sus 52 años de edad. Brigitte Bozzo. Conocida en la novela como Génesis Arroyo, quien es hija de Isabel y Juan Marcos, una niña dulce y tierna. Es una actriz y modelo venezolana que inició su carrera artística como actriz infantil en telenovelas para empresas de Telemundo y Televisa. Su mayor éxito lo alcanzó con la novela Silvana sin lana en 2016. Nació el 19 de agosto del 2001 y así es como luce a sus 21 años de edad. Adriana Fonseca. Conocida en la novela como Ángela Valdés, quien fue hija de Miguel, una joven repostera que se enamora de Juan Marcos. Es una actriz mexicana que debutó como actriz en la telenovela Pueblo Chico, Infierno Grande, y desde allí ha participado en la usurpadora, Mariana de la Noche, Mi fortuna es a Marte y otras más. Nació el 16 de marzo de 1979 y así es como luce a sus 44 años de edad. John Michael Ecker. Conocido en la novela como Pablo Peralta, quien era el guardaespaldas de Emma. Es un actor de televisión estadounidense, hijo del actor brasileño estadounidense, Guy Ecker. Es mejor conocido por su papel de Aaron Morales en Poplar. Nació el 16 de marzo de 1983 y así es como luce a sus 40 años de edad. Y cuéntame, ¿quién es tu actor favorito? Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. Si el video te gustó, te invito a que le dé like y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado y espero que tengas un excelente día.